Vamos allá, taggenos corillos. Oye, aprovecho para decirles que pueden entrar a YoSiUnGamer.shop Acabamos de lanzar lo que viene siendo una nueva colección en colaboración con el diseñador Spear que ha trabajado para Apex Legends y etc. Alrededor de lo que es Starfield, la inspiración fue que con Starfield se llama Astro lo pueden ver en YoSiUnGamer.shop, la verdad es que está espectacular todo lo que tenemos allí dense la vuelta, miren a ver si algo de ahí les llama la atención, regálanselo a usted mismo, ¿ok? Y vamos a hablar de Starfield porque es el juego que más se estaba hablando, esperando, rumores. Bueno, ¿qué no se ha dicho de Starfield? A nosotros pues lamentablemente no nos llegó a tiempo como para poder decirles hoy tenemos una reseña completa, el código no nos llegó a tiempo pero sin embargo tuvimos la oportunidad de empezarlo a jugar. Por mi parte, siendo jugador de títulos de V30 de Fallout y lo que viene siendo el del Scrolls, cuando yo veo este título y empiezo a jugarlo a este punto donde estoy grabando hoy, ya tengo cerca de 14 horas y media de juego y les puedo decir esto esto es literalmente lo que tú pudieses esperar de un título de Bethesda Games, ¿ok? Se parece muchísimo en cuanto a mecánicas y un sinnúmero de cosas que tienen que es similar a lo que vienen siendo estos otros títulos, así que tú cuando lo juegas tú dices si yo soy jugador de estos juegos, entro aquí y digo, wow, la pegaron, lo único que ahora estamos en el espacio. Pero sobre todas las cosas, una de las cosas que me encantó es el hecho de que tú vas directo a la acción aquí no te ponen a dar vueltas, brother, tú tienes que aprender los controles, tienes que aprender los menús tienes que aprender toda la mala porque te tiran, ¡ran! Dale, vamos a ir para abajo, vamos a darle. Y eso es una de las cosas que más me puede encantar del título porque muchos de ellos se tardan una hora, dos horas, hasta tres horas, lo que te están llevando a través de un tutorial que tú te sientes como que wow, estás estirando un chicle para enseñarme a cómo utilizar el jugador. Así que esa es una de las cosas que más me llama la atención de Starfield, de cómo rápido estás metido en el juego. Y fuera de eso, por ir para abajo tiene tantas cosas, pero Giga, tú y yo no hemos hablado de esto todavía, yo sé que lo estás jugando en diferentes dispositivos, dame tus impresiones, ¿qué es la que hay? Mira, empezando, yo he sido siempre un poco crítico con Starfield simplemente porque pensé que no estaban enseñando suficiente y eso realmente me tenía un poquito preocupado porque no estaban enseñando nada. Yo sé que hicieron una presentación de 45 minutos, pero realmente lo que vimos principalmente fue un menú y me sorprendió que realmente me está gustando, desde el principio me gustó mucho, yo lo que he jugado son como cinco o seis horas y me llegó un poquito más tarde el código y lo he estado alternando entre la PC, jugándolo ultra wide y todo eso y jugándole la rogala y que sinceramente con el último update me está corriendo excelente. Yo sí había jugado Morrowind, jugué Skyrim, Fallout yo no jugué tanto como esos dos títulos y a mí me gustan los juegos de Bethesda, no soy el más fan del mundo de los juegos de Bethesda, pero sí. Y tengo que decir que de verdad me está gustando. Sí tiene mucho loading y tiene muchas cositas que yo sé que la gente se está quejando, al final del día no pienso que algo como que sea una molestia gigantesca. O sea, si quieres buscarle las cosas malas a un juego, siempre se las vas a encontrar. No, si hay cositas que pues no es tan diablo, brutal, súper groundbreaking, pero pienso que una de las cosas que a mí me preocupó y me preocupa con mucho de este tipo de títulos, a mí no me gusta mucho ni la construcción en los juegos y todo el mundo que me sigue lo sabe y tampoco tener un mega, mega, mega ultra manejo de todos los recursos y todas las cosas. Yo creo que Starfield lo maneja de una manera bastante bien. Yo pensé que las primeras cinco o seis horas yo iba a estar esperando un menú y realmente no. Realmente el gameplay empieza rápido. La historia está bastante entretenida. No te voy a decir que quiero salir a correr, comprar un libro de Starfield, pero está entretenida. Y de verdad me ha sorprendido de una manera bien positiva en realmente todo aspecto. Como te dije, la PC se ve espectacular. Obviamente yo sé que en eso se ve bien también el juego. Pero que me esté corriendo en la rogala está bien cool. Yo estoy bien contento que lo puedo jugar. Me puedo tirar en la cama a jugarlo. Me corre bien. Obviamente se atracanta la batería, pero eso es algo que pasa con esos dispositivos que vamos a estar hablando. Deberíamos hablar de eso la semana que viene, de esos dispositivos portátiles de PC. Pero sinceramente me está gustando más de lo que yo esperaba. Y nuevamente, yo sé que mucha gente piensa que uno es hater. La realidad es que no habían enseñado nada, que me había llamado la atención. Pero yo siempre voy open-minded para los juegos. Yo siempre voy en las de sorprendanme. Y de verdad me está gustando. Obviamente no sé si después lo va a llamar y es mi juego del año, el juego mejor que jugo en mi vida. O en 20 horas no lo quiero volver a jugar. No sé cómo va a estar el proceso. Pero por lo menos del saque, del principio. Que los juegos de PC tienden a ser lentos al principio. Me gustó el pacing que tienen en las primeras par de horas. Mano, lo que pasa es que una de las cosas que trabajaron muy bien es que cuando estamos hablando de side missions, regularmente son cosas repetitivas y boas. En este caso no. Son unos side quests largos. Es como si tú jugaras, como si fuera la historia del juego, pero ahí para abajo. O sea, tú puedes invertir 4 o 5 horas en un side quest. ¿Me entiendes? Fuera de lo que es el main mission. Y esas son las cosas que yo digo contra. Le dedicaron mucho pensamiento. Como tú puedes moverte entre los planetas. La gente se quejaba. Ah, no vas a poder explorar. Esos planetas van a estar vacíos. Pero es que lo que pasa es que hay unas necesidades específicas de acuerdo al planeta. Eso la queja bien yo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Desafortunadamente la industria está bien tóxica. Y todo el mundo coge un bando, sea PlayStation, Xbox, PC, Nintendo, lo que sea. Y todo el mundo busca para estar pateando. No se metan en X, no se metan en Twitter a estar escuchando esas estupideces. Pero la realidad es que, bueno, esto es entretenimiento. Yo siempre lo he dicho. Yo nunca quiero que ningún juego sea malo. Yo nunca quiero que ninguna película sea mala. ¿Para qué? Y realmente sí tenía mi reserva. Yo dije, quiero jugarlo porque no he visto suficiente. Y me está gustando, de verdad. Si tienes Game Pass, dale la oportunidad. Está en PC. Está también en Steam. Yo estoy jugando en Steam y lo empecé a jugar primero en Xbox. Pero a mí de verdad hasta el momento me está gustando. No es nuestra reseña ya completa porque obviamente nos falta mucho por jugar. Pero hasta el momento va muy bien.